Buenas tardes, Le Courier, diario español escrito íntegramente en francés y dirigido a una población francesa. Y para ello estamos con su director, contamos con la presencia hoy de Filipe Chevaso. Filipe, buenas tardes y gracias por estar en Business Television. ¿Cómo nace una iniciativa de este tipo? Un periódico escrito íntegramente en francés, dirigido a un público francés, pero con actualidad española. Primero porque me gusta España. Simplemente llegué aquí hace 15 años. Y después de haber trabajado en diferentes empresas francesas, me conté que no había un soporte en el cual los franceses de España podían tener oportunidades de negocios y cosas de arte y de vivir que podíamos proponer. Y me salió la idea hace 8 años. Je pues voy a publicar un número cero, como se dice en la plaza escrita, donde propongo cosas de negocios, tanto de Madrid, de Barcelona, de Malaga, o lo que sea, oportunidades de negocios y vivir bien. Es un poco la línea redaccional de lo que ocurrió en España. Y se montó hace 8 años un ejemplar o no y luego se ha dicho todo. Bueno, vamos a meternos en vereda ya. Desde Francia, ¿cómo se ve actualmente la situación de su vecino del sur, como es España? Pues mira, los franceses, tú sabes que la relación entre Francia y España siempre ha sido muy buena. Los cinco últimos años aún más buena, es decir, que hay un desarrollo entre los dos países que es tremendo. El tema de la infraestructura es un boom total, con el tema de los aviones, el tren, etc. Siempre los franceses han tenido en su corazón a los españoles. Igual que los españoles se han reconocido en muchas cosas de Francia. De hecho, en común tenemos muchísimo. La gastronomía, el arte, en muchas actividades, el deporte también. En muchas actividades tenemos muchas cosas comunes. Con lo cual, lo que pasa en España se refleja mucho en Francia y nos sentimos directamente tocado por lo que pasa de bien o de mal. Actualmente, con el desarrollo que hay y la dificultad económica que hay en el país, se trata de que los franceses se sienten consagrados directamente por todo eso. Y con la mala situación económica que hay en España, ¿no se plantea a la población francesa instalada en España salir? Ya que ven que aquí no existen grandes oportunidades. Es una buena pregunta, pues no. La gente se queda. Y conozco a muchos franceses por el tema del periódico, también por el tema de lo que se llama el After Work, que es un acontecimiento hispano-francese que organizamos cada mes, donde reunimos 300 personas cada mes. La gente se queda y se reorganiza. Ya que no conozco, conozco muy pocos franceses que han decidido irse del país. Para ir de dónde, a Francia, la situación, aunque no es tan dramática a nivel del paro, tampoco es para ir y montar muchos negocios. Pero eso es toda Europa, que tampoco hay muchos sitios. Eso sí, si hay un francés que hace un comienzo radical, se va a América Latina, se va a India, se va a China, va a encontrar otro desarrollo. Pero no la gente se queda aquí. Se replantea su vida, eso sí. Se replantea las cosas, cambia su vida, eso sí. Con el cambio de gobierno en España existe más confianza, sobre todo porque el todavía presidente Sarkozy es de la misma formación política que el Partido Popular de Mariano Rajoy. ¿Existe una mayor tranquilidad visto desde Francia con las medidas adoptadas? ¿Hablas de los franceses de España o de los franceses de Francia? Sí, de los franceses que están en España y en general también de lo que supone para Francia. Pues mira, el tema de la confianza en una economía ya la tenían los franceses desde años. El desarrollo que han conocido de España, aunque hay crisis ahora, los franceses siguen apostando y creando por España. Primero porque España es un puente también para América Latina. Segundo por el desarrollo, como te comenté, de las infraestructuras entre ambos países. Con lo cual, cualquier gobierno que haya, las inversiones económicas no dependen directamente del tipo de gobierno. Históricamente Francia siempre ha sido un acérrimo defensor del proyecto europeo y en concreto del euro como divisa común. ¿Existe en Francia la preocupación de que con el acercamiento de Sarkozy hacia Alemania y menos hacia Reino Unido, como históricamente siempre ha sido, se pueda romper un poco ese proyecto, sobre todo por las reticencias que existen desde el gobierno de la canciller Merkel? Es un asunto que es muy complejo, porque hay diferentes parámetros en el momento de saber de qué tipo de acercamiento estamos hablando. Ahora hay muchas cosas que van en los medios de comunicación, que hablan de un acercamiento, pero ¿de qué hablamos? De un acercamiento político, de un acercamiento económico, cultural, que al final hay diferentes parámetros que hay que tomar en cuenta para saber si influye. En el tema de los negocios, de momento, no creo que haya influido mucho. Tal o tal acercamiento a nivel europeo. Yo creo que los franceses, como los españoles, como los alemanes, son todos europeos. Y saben que el interés todos de común es de tener una armonía en flujo. La relación que tiene Francia con Alemania, también Francia tiene una relación con España tremenda, que es lo mejor que Alemania no tiene con España. En términos de negocios, de momento, no hemos visto mucho cambio. Pero quizás económicamente, obviamente Alemania es más fuerte económicamente que España. Quizás a Sarkozy le interesa más acercarse a Alemania precisamente por esa fortaleza económica, más que a España, que es un país que actualmente está en el punto de mira. No creo. Creo que hasta ahora, desde cinco años que está el mundo, este gobierno, no ha demostrado que Alemania ha justificado una desinversión o un desinterés por España. Al contrario, se han desarrollado los grandes proyectos. Estuvimos hablando con nuestro embajador, que ha hecho muchísimas cosas también desde años. Y yo creo que entre Francia y España no hay menos proyectos en la marcha que hay actualmente entre Francia y Alemania. Y yo creo que hay muchas cosas que se dicen en medios de comunicación, pero que en el terreno, entre negocios y infraestructura, de momento no ha habido menos desinversión o desinterés hacia España. Y creo que, al contrario, desde dos años, a pesar de la crisis, Francia sigue acostumbrado. Los desarrollos, los proyectos siguen en la mesa y con cosas concretas. Hablamos de la V, hablamos de los aviones, hablamos de la apertura de la plataforma de tal o tal low cost español en Toulouse o Niza o lo que sea. Y el gobierno apoya cualquier iniciativa que viene de España. De hecho, un informe científico ha demostrado que la inversión española en Francia como Francia en España está subiendo y desarrollándose. Y, para concluir esta pregunta, si permites, yo creo que España sigue en un país muy estratégico, muy estratégico para Francia. Porque hay una cosa que no ven mucho, es verdad, los franceses, y eso te lo admito, y los europeos, es que España es la ventana al mundo hispánico que representa más de 500 millones de personas, y habla de América Latina. España lleva 15 años que invierte en América Latina, de hecho, más del 30% de los beneficios de las empresas del IBEX tienen sus beneficios desde este continente. Y las empresas francesas, como el gobierno francés, se han dado cuenta últimamente que España, no es solamente España, es España más la oportunidad que representa un continente en pleno crecimiento. Con lo cual, a nivel estratégico, aunque últimamente se ha hablado de tal sommet o tal reuniones, los empresarios franceses y los gobiernos saben que España sigue una apuesta muy fuerte, que se va a desarrollar por su posición estratégica también. Felipe Sebaso, director de Le Cougue, gracias por estar en Business Television, y gracias por acercarnos a la actualidad francesa desde una perspectiva como es la española. Gracias. Gracias.